Aquí está la información más importante de las últimas horas. Vamos a arrancar este video informativo con... Bueno, y muchísima atención porque en las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Rusia, o más exactamente el Comité de Investigación de Rusia, el que está pues adelantando la investigación con respecto a lo que pasó con el avión de Prigocin, ha informado la recuperación de las cajas negras del avión perteneciente al jefe del Grupo Wagner de Beni Prigocin, que se estrelló este miércoles en la provincia rusa de Itver. Asimismo, en el lugar del centro se han hallado los cuerpos de 10 personas que viajaban a bordo de la aeronave para establecer identidades y se están llevando a cabo exámenes genéticos moleculares, precisó el organismo. Actualmente también se están incautando objetos, documentación importante para establecer las circunstancias del incidente y realizarán exámenes forenses necesarios reza el comunicado del comité. Los especialistas continúan inspeccionando los fragmentos y el lugar donde cayó el avión desde el organismo, aseguraron durante la investigación que se van a comprobar cuidadosamente todas las versiones sobre lo sucedido. Bueno y mucha atención porque respecto a la recuperación de las dos cajas negras hay detalles amigos que es bueno compartirlo con ustedes y échenle ojo porque va a ser muy crucial la investigación respecto a todo lo que se vivió durante el despegue y luego de ese fatídico día porque lo que hay es muchas teorías y argumentos que a la hora pues no terminan de esclarecer lo sucedido con el avión Embraer en el que pereció el Jveni Prigozín y la cúpula del Wagner entre ellos el segundo al mando Dmitry Utkin. Por lo menos ya el presidente de Rusia al que mucha prensa del mundo le atañe lo sucedido con muchos titulares y opinólogos y expertos diciendo que esto fue un mandado de Moscú, Putin ha salido a decir o a referirse sobre lo que pasó desmarcándose de alguna acción de su gobierno con lo que pasó y ha dicho el mandatario que esto va a ir hasta el final con las investigaciones. Según el protocolo que han adelantado los organismos de investigaciones encargados para este caso destacan efectivamente la veracidad que ha sido entregada por parte de las autoridades rusas en el sentido de la lista de quienes iban en el avión han siniestrado 10 personas, 7 de ellas pasajeros, 3 tripulantes de la aviación y Utkin y Prigozín en la lista de la aeronave. Para muchos expertos los restos del material o artefactos que aparentemente fueron detonados serían pieza clave en las investigaciones que se adelantan por parte de los organismos de inteligencia de Rusia así como se habla también de unos posibles arreglos a los cuales estaba siendo sometido el avión antes de su despegue y una avería que se presentó en el turbo refrigerador. Pues se destaca dentro de esta información que el avión Embraer estuvo un mes en reparación según destacan medios militares que siguen este caso se habla de que ya el organismo de inteligencia de Rusia había tenido el acceso a estas grabaciones de cámara de vigilancia de la zona donde permaneció el avión que era propiedad de Prigozín para determinar qué personas tuvieron acceso a él para armar así el rompecabezas e ir tratando de establecer hipótesis reales sobre lo que pasó. Habrá que esperar los resultados pero mientras en Rusia avanzan por esclarecer estos datos y en el mundo siguen las especulaciones desde las cadenas de noticias en Norteamérica están publicando información que pudieran darle la razón a muchos analistas que están diciendo que esto pudiera ser algo ficticio y que realmente la cúpula del Wagner si estarían vivos porque son dos aviones y uno de ellos llegó sano y salvo a su destino pero nada se sabe de quiénes fueron los que aterrizaron allí. Esto se ha vuelto muy popular en las últimas 24 horas y la prensa occidental está entregando nuevas oposiciones que han puesto en duda a la muerte de la cúpula y del mismo Prigozín. Por ejemplo estamos hablando de medios como el Wall Street Journal, el Daily Mail, The New York Times y muchos medios más que se han unido a estas publicaciones o a replicar este tipo de retórica sobre el manto de duda de lo que pasó hablando por ejemplo en estos artículos de dobles pasaportes falsos o planes para hacer creer esta versión utilizando disfraces en diferentes oportunidades y dice la prensa occidental que mientras no se ha corroborado por las autoridades las propias identificaciones de quienes iban allí y sus ADN estarían abiertas todas las posibilidades porque se pegan de que el segundo avión que iba para San Petersburgo llegó sin problema y que no se sabe nada de su carga ni de quienes iban a bordo es lo que están planteándose desde estos medios internacionales. Respecto a lo que está ganando fuerza en occidente y teniendo en cuenta la prensa occidental que el empresario Prigozín el antecedente que se tiene del grupo paramilitar Wagner es que ya en 2019 había escenificado su muerte en el Congo. Lo cierto del caso es que Putin ya habló sobre lo que pasó y dice que van a ir hasta el fondo de las investigaciones amigos. De otro lado escuchen porque en las últimas horas el ministerio de la defensa de Rusia ha dado la orden de desplegar el láser de última tecnología para investir a los drones ucranianos que se han vuelto un problema en el territorio de la Federación de Rusia desde Ucrania y han sacado el poderoso cañón láser que es capaz de destruir a los drones kamikaze. Asimismo se hablan que en Moscú han puesto y desplegado antenas de interferencia para evitar los satélites, los GPS y asimismo aumentar la lucha radioelectrónica para deponer o neutralizar a los drones ucranianos, no solamente en la frontera de Rusia, Crimea, Mar Negro y otros cabos de la Federación donde se han presentado incidentes en las últimas horas. Incidentes entre casas de la Federación de Rusia y los F-35 de Siria que siguen en aumento al punto que se ha considerado que en cualquier momento las cosas pudieran salirse de control y se pudiera registrar o presentar algún incidente que involucre a estas aeronaves. El último reporte por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia da cuenta que un caza F-35 de la coalición antiturista internacional que es liderada por Estados Unidos en Siria se habría acercado peligrosamente a un caza Suhoi-35 de Rusia que maniobró el piloto de manera profesional según el Ministerio de la Defensa de Rusia para evitar el choque con el caza del norte. Maniobra que fue registrada según esta información que está entregando la cartera castrense de Rusia el día 25 de agosto del 2023 a las 09.32 hora de Altanf en Siria según el relato oficial ruso que dice que dos cazas F-35 Lightning II pertenecientes a la llamada coalición internacional contra el terrorismo liderada por Estados Unidos se acercaron peligrosamente a un Su-35 ruso en el cielo de Siria dijo este viernes el contralmirante Banning-Kulit jefe adjunto del centro ruso para la reconciliación de las ambas partes en combate en Siria. Asimismo Kulit agregó que en las últimas 24 horas aviones y drones pertenecientes a la coalición han creado situaciones tensas y peligrosas en 17 ocasiones en la región de Altanf por donde pasan rutas aéreas internacionales. Al mismo tiempo señaló que en el mismo periodo del tiempo se han producido 11 violaciones de los protocolos de eliminación de conflictos por parte de los drones de la coalición. El alto funcionario detalló que el piloto ruso demostró la profesionalidad y tomó a tiempo las medidas necesarias para evitar la colisión. ¿Qué está pasando en el mundo? Las fuerzas rusas según este último reporte que está entregando el Ministerio de la Defensa de Rusia han dicho que mejoraron sus posiciones en la línea del frente en el área de Kupyansk el día pasado repeliendo cinco ataques de equipos de asaltos ucranianos dijo el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia el Teniente General Igor Konachenkov. Las fuerzas del Battle Group West respaldadas por aviones y unidades de artillería mejoraron las posiciones a lo largo de la línea de frente en el área de Kupyansk el pasado sábado cinco ataques de equipos de asalto de la brigada número 115 mecanizada la brigada asalto aéreo y la brigada de la 68a guardabosques. Los ataques de las fuerzas aéreas ucranianas fueron repelidos de Sinkovka en la región de Kharkov, en Novosiliskoye y en Reidorovka y en Novoje Gorovka en la República Popular de Lugansk según el informe de Igor Konachenkov que ha dicho que las líneas adversarias perdieron hasta 50 unidades, cuatro vehículos brindados de combate, dos vehículos de motor, un obús autopropulsado Kraft de fabricación polaca y dos obuses de 20. Además en la región de Kharkov fue destruido un depósito de municiones de la 103a Brigada de Defensa Territorial de New Markings, Lovka. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. El ataque de drones el viernes sobre Quimea, según esta información que está entregando CNN en base al comunicado del Ministerio de la Defensa de Ucrania, han dicho que causaron bajas al ejército ruso. El ataque ha causado bajas y heridos entre los miembros de una brigada rusa de la flota rusa del norte en el Mar Negro, según ha informado el medio ucraniano Ukraine Forum, citando fuentes de inteligencia ucranianas. Moscú aseguró el viernes que habría repelido un ataque con más de 40 drones derribando e inutilizando por todos los medios electrónicos contra ellos. En las últimas horas, muchísima atención porque los medios en Davos han dicho que Kiev sospecha que Rusia estaría reagrupándose en la parte oriental de Ucrania, controlada por Moscú, para reanudar una ofensiva. Rusia se estaría reagrupando en la parte oriental de Ucrania, controlada por Moscú, para reanudar una ofensiva, ha declarado el coronel general Oleksandr Sirsky, comandante de las fuerzas terrestres del ejército ucraniano. Cito el siguiente comunicado. Tras un mes de encarnizados, comentes y pérdidas en las direcciones de Kupián Silimán, el enemigo se reagrupa sus fuerzas y sus medios lanzando simultáneamente brigadas y divisiones recién formadas desde el territorio de la Federación Rusa, ha asegurado Sirsky en su canal de Telegram, según este informe que está entregando avia.pro. En las últimas horas, Japón desplegó este viernes aviones de combate para monitorear el vuelo de dos bombarderos chinos H6 a través de un estrecho entre las islas de Okinawa y Miyako, informó el Ministerio de la Defensa japonés citado por Reuters. Además, la cartera comunicó que detectó un dron militar chino y otro aparato no tripulado, probablemente también chino, cerca de la isla de Yungani y Taiwán. Señaló también que un avión de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea fue enviado para escoltar los aparatos que luego se dirigieron hacia el territorio de China continental. Mientras tanto, por parte del Ministerio de la Defensa de Taiwán comunicó el viernes que había detectado 32 aviones militares y 9 buques de guerra chinos cerca de sus costas, agregando que 20 aeronaves detectadas ingresaron en su zona de identificación. Las Fuerzas Armadas taiwanesas monitoreanan la situación y han asignado aviones de patrulla aérea de combate, buques de armada y sistemas de misiles terrestres para responder a estas actividades, escribió el Ministerio. Mucha atención porque TASS en las últimas horas dice que los planes de los países europeos de enviar aviones de combate F-16 y helicópteros Mi-24B a Kiev apuntarían a que la participación en el conflicto en torno a Ucrania es creciente, según lo que está diciendo en el comunicado la portadora del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharová. Cito las palabras en el comunicado por parte de la funcionaria rusa. El ejército checo planea enviar sus helicópteros Mi-24 de fabricación rusa a Kiev, después de recibir helicópteros de combate de fabricación del norte. La semana pasada llegaron noticias después de la gira de la mendicidad del presidente ucraniano Zelensky por países europeos, incluidos los países bajo Dinamarca, Noruega y Suecia, que los países tienen la intención de proporcionar aviones de combate F-16 y todos estos pasos confirman la actitud de los occidentales hacia Rusia y su creciente participación en la situación en torno a Ucrania se lee en el comunicado. Según Zaharová, los países occidentales siguen exigiendo que Ucrania continúe su publicitada contraofensiva inundando de equipos al crimen de Kiev, entrenando tropas y enviando mercenarios e inteligencia a Ucrania para que pueda llevar a cabo las arremetidas en territorio ruso y para distraer a sus apoyos occidentales de los problemas que enfrentan en primera línea, incluido el fracaso de la contraofensiva. Kiev continúa llevando a cabo actos inútiles contra instalaciones civiles en Rusia que son ampliamente cubiertas por los medios de comunicación de Ucrania y extranjeros, señaló la diplomática rusa. Los occidentales están promoviendo activamente la llamada fórmula de paz, que en realidad no tiene nada que ver con estos y contiene una serie de ultimátums en que Rusia no puede aceptar. En realidad están tratando de formar un grupo anti la coalición rusa, en particular tratando de arrastrar a nuestros socios del sur global. A ella explicó la funcionaria en las últimas horas a los medios eslavos. Y por lo pronto, la información que tenemos aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo, muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su tiempo y su participación. Bendiciones para todos y Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.